Con una variada programación, la Dirección de Servicios Familiares, adscritas a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, realizó el evento de inducción y bienvenida a los padres de familia de nuevos estudiantes que ingresaron a la Universidad de Vila Costa en el segundo periodo 2016. El objetivo de este evento era brindar información referente a los servicios y beneficios que ofrece la institución al estudiante y cómo acceder a estos. Para esto, representantes de admisiones y registro, promociones, créditos, bienestar universitario, consultorio jurídico, consultorio contable, entre otros, brindaron información referente a los servicios y beneficios que ofrece la institución al estudiante y cómo acceder a estos. Asimismo, se realizó una presentación cultural con los grupos folclórico y musical de la universidad. Y se entregaron obsequios a los padres asistentes.